El juzgado de instrucción número 4 de Sevilla ha rechazado reabrir la causa sobre el asesinato de Marta del Castillo para investigar a Francisco Javier Delgado, hermanastro del único condenado Miguel Carcaño. La familia está convencida de que Carcaño no actuó solo. En una rueda de prensa, el padre de la joven sevillana, Antonio del Castillo, ha dicho que recurrirán hasta llegar al final y ha mostrado su descontento con la decisión del tribunal. Y las actuaciones van a ser la única que nos da el juego de la ley y recurrir, recurrir. Yo creo que sinceramente esto no es tan complicado. Todo el mundo sabe que Miguel Carcaño no pudo esto solo. La sentencia a la que tanto alude el juez ya lo dice, que Miguel Carcaño solo no lo pudo hacer. Vamos a seguir recurriendo. Llegaremos hasta el final. Aunque no. Aunque no llegue a los 70 años, ¿qué vamos a hacer?